Mi nombre es Natalia Villaseñor y soy socia y co-founder de APECES. Impulso Empréndete, aceleradora de negocios, cuarta generación. APECES es una aplicación y un sistema de administración y comunicación para los centros de cuidado infantil que está basado en tres pilares primordiales. Uno es la comunicación entre institución y padres de familia a través de mensajes, notificaciones, eventos, tareas, etc. El segundo es la administración de los centros de cuidado infantil. Y el tercer pilar es la educación en una edad temprana. Sin embargo, necesitamos asesoría de expertos y de personas que nos puedan guiar un poco en lo que es cómo administrar mejor nuestra empresa. Sobre todo en la parte de procesos, necesitamos tener más procesos claros y estandarizados en nuestra empresa. El segundo punto es la estructura organizacional que no tenemos bien definida. Por último, la parte de la inexperiencia para poder llevar a otro nivel que sea nacional o tal vez Latinoamérica nuestra aplicación. Tú dices que no sabes cómo dar el brinco en Latinoamérica si ya tienes un software que está en español y creo yo que el potencial es larguísimo. De hecho, hemos tenido solicitudes de información, por ejemplo, en Argentina o en Centroamérica, pero también mucho pasa que la educación aquí en México en esas etapas es distinta. Entonces, nuestra propuesta de valor es que somos muy personalizables. Entonces, sí es un kinder y sí es una guardería, pero en realidad cada uno tiene distintos procesos y a través de nuestra plataforma los pueden personalizar al grado que necesiten. ¿Por qué tú vienes a buscar el apoyo del consejo? ¿Qué esperas de nosotros? Nosotros estamos en un punto en el que el crecimiento y creo que el timing, al ser una aplicación y tecnología y todo, creo que es el timing perfecto para el crecimiento. Sin embargo, nuestros procesos, por ejemplo, para desarrollo o para ventas o para soporte técnico no están bien establecidos. Saber qué áreas debe de haber en nuestra empresa y cómo debemos de controlarlas, qué métricas, qué KPIs, etcétera, debemos de controlar en cada una. Impulso Empréndete. Aceleradora de negocios. Cuarta generación.